En el año 2004, el Congreso devolvió el proyecto de ley que pretendía declarar héroes nacionales a los militares y policías muertos en la Operación Libertad. Será ahora la Comisión de Defensa la encargada de elaborar un dictamen en torno a la propuesta. Los deudos se declararon decepcionados. Así como mi hijo luchó hasta quemar sus últimas balas y solo, yo también lo voy a hacer solo. Y voy a llamar a toda la población peruana y lucharé y me vengaré lo que me están haciendo. Perdieron otra batalla más. Nuevamente se marcharon de un Congreso que decidió, por mayoría, no atender un reclamo con cuatro meses de espera, pese a que recibirían otra denominación y ya no la de héroes nacionales. Aquí, en un proyecto de ley que sí ve viable el ministro del Interior para reconocer la calidad de héroes de la patria a los caídos en esta operación. Fujimoristas y apriestas fueron los más defensores del proyecto de ley que propone reconocer y otorgar el título de héroes nacionales a los miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía que murieron en el Operativo Libertad. No podemos seguir dándole la espalda como lo hicieron ya en Que Pachato. Ellos escogieron esta vida y esta vida los llevó a la muerte, presidente. Así que yo reclamo el voto inmediato, presidente, y quiero ver las caras y quiero ver los votos para ver quién va a votar en contra de esto. Pero 66 votos del oficialismo y sus aliados vencieron a los 33 de la oposición que denunció incoherencia en la bancada de Gana Perú pues ellos mismos han presentado iniciativas con el mismo fin. Les puede nombrar paladines, épicos, valientes, gloriosos, mártires, pero el tema de héroe es un tema más complejo. No hagamos demagogia con los señores familiares, los respeto mucho, quiero a los caídos, a todos ellos, pero no podemos mentirles con leyes que no se van a poder cumplir. Al final el proyecto volvió a comisiones para su debate. Familiares de César Vilca, John Lucana, Lander Tamani, Jerónimo Chino, la capitana Nancy Flores, entre otros, se retiraron con la promesa de siempre, seguir viendo el tema.